Pasó en vivo en Gamba Play y ahora volvés a vivirlo Javier Calamaro pasó por Córdoba para presentar su octavo disco de estudio Próxima Vida Hablamos con él y nos cuenta acerca de este nuevo material y de su trayectoria Piadosa o cruel, pero mentira No es tan loco, ya no te puede engañar Y estás harta de que te mientan mirándote a los ojos El proceso de Próxima Vida fue como partir en capítulos los últimos seis años de mi vida Por decirlo de alguna manera, en realidad algunas de las cosas muy fuertes que me pasaron Durante este tiempo, digamos tomando como partidas de que conocí a mi mujer Por decir algo, porque la primera canción que hice hace seis años fue una especie de balada de amor A la distancia y después seguí así, su ruta La mayoría de esas cosas, o por lo apasionadas, o por lo dramáticas, o por lo que me shockearon O por lo que me parecieron de chistosas, o simplemente como anécdota para tener en cuenta Se convirtieron en canción Son muchas cosas, ¿no? Yo tenía una canción muy linda que me encantaba Que era como chiste No era chiste, era cinismo, ¿viste? Como hablaba de la realidad de nuestra sociedad Pero de una manera muy cruel, muy ácida y muy graciosa Y muy certera, ¿no? O sea, como algo que nos hace sentir identificados a todos Si lo escuchás La canción se llama Lo Lamento Es un temazo, es el tema favorito de mi vieja Pero resulta que en el medio no tenía nada para hacerle al tema Entonces aparecí en el programa de Coco Silly Coco tiene un programa en la radio Y caí con una compu, con el Pro Tools O sea, con el sistema de grabación Con un Neumann, que no era el de la radio sino el mío Y le dije, permiso, oye, ahora vengo a copar A hacer un golpe de estado a esta radio Y ahora Coco es mío Y va a hablar acá Y Coco encantadísimo En la parte instrumental del tema Donde yo no sabía qué hacer Metió un recitado Que por supuesto no lo improvisó Sino que no lo tenía escrito Que quedó genial Y la canción, si no estaba Coco No tenía nada Tenía una parte en el medio Como un hueco, ¿viste? Que le quedaba muy feo Coco metió ese recitado Y la canción terminó llegando al cielo Es la gloria Quedó buenísima La música es un juego Por eso en inglés tocar música se dice play Igual que jugar Y los juegos se hacen con amigos, ¿no? Con familia O sea, como mi hermano Andrés Con amigos, con colegas Como el de Roberto Coco no es músico Pero sí es muy amigo Mi banda, que son mis amigos Salimos de gira Nos cagamos de risa Y además es todo un experimento Por supuesto hecho con ellos Este disco tiene la particularidad Que es un pedazo de mi vida Partido en 12 Y las cosas que me motivaron mucho Fueron a parar ahí Aunque no tuviese nada que ver una con la otra Por ejemplo De golpe Argentina tenía Papa El colmo ¿Qué era lo que nos faltaba a nosotros Para ser los más soberbios del mundo? Que el Papa sea argentino ¿No? Peor que el presidente de Estados Unidos negro Era un Papa argentino Un país en el culo del mundo Minúsculo Donde todo está mal Normalmente De golpe Tiene el Papa ¿No? Entonces Bergoglio fue erigido Papa Yo me emocioné E hice una versión de Algo que normalmente se llama El acto de contrición Que en realidad es parte del credo católico Que no tiene nombre En realidad se llama Yo confieso Una de las partes más famosas del credo católico La hice con ritmo de blues Y le tuve que censurar la parte del Papa Porque a mi mujer le pareció de muy mal gusto ¿No? Porque empezaba diciendo No, no tenía nada de malo Pero empezaba diciendo Ahora que los argentinos tenemos Papa Se notaba que estábamos Después de un asado Medio sin pedo Entonces Como diciendo Lo único que le faltaba a nosotros Para ser los más fanfarrones Es tener un Papa nuestro Son cosas que pasaron en los últimos 6 años Cosas de todo tipo Pasaron otras también Lo más curioso de todo esto Es que el disco lo hice con tanta calma Como sin ninguna clase de apuro No presión Por supuesto que ninguna presión Sino Como queriendo estirarlo Para que sea un poco más Digamos representativo de mi vida Y no de lo que uno quiere meter en un disco En el medio de este disco hice otro Yo tengo un cuarteto de tango Entonces hice un disco con el cuarteto de tango La vida es afano Un discazo Y Como resultado de eso Porque bueno Me encanta el tango Entonces me hice un disco Y me quedé con ganas de hacer más Entonces en este disco Que es un disco Evidentemente Hecho con mi banda Mi banda de rock La que tengo desde hace 15 años Me quedé con ganas de hacer algunos tangos Tuve que hacer tangos Pero con la banda equivocada Con el sonido equivocado Entonces hice 3 tangos super rockeros Porque quería grabar más tangos Nunca hice una canción de amor Por lo menos no hacia una mujer Acá hay 3 canciones de amor Es un disco muy emocional Super emocional Tiene mucho que ver con los amigos Con las cosas que uno tiene muy cerca Con esas cosas que Con las que por ahí uno creció Hay una versión de Piedra y Camino Porque me lo cantaba mi hermana Eve Cuando yo era chiquito Ella era folclorista Mucho mayor que yo Cuando se murió Luis Espineta Se murió a 15 cuadras de mi casa 15 o 20 cuadras Donde yo estaba viviendo en ese momento Que era en la ciudad de Buenos Aires En el barrio estaba pegado al semica Al sanatorio donde se murió Luis Y yo estaba con el indio Con mi guitarrista en Indio Márquez Y me llaman y me dicen Se acaba de morir Luis Y dijimos Una de pescado rabioso Y nos metimos en el estudio Que era muy chiquitito Solo entrábamos dos Ahí Hicimos eso Bueno Después le agregamos batería Y bajo Y una guitarra más Y Pero Puse un ritmito Y tocamos la guitarra Y la voz Medio a la vez Y eso que suena O sea La guitarra y la voz Están hechas a dos horas De la muerte de Luis Dos horas como mucho Yo creo que a las dos horas Habíamos grabado Bueno Un bajo Después Reemplazamos la base De todo eso Yo la grabé en su tonalidad La tonalidad Que le cantó Luis En los años 70 Que es algo imposible Físicamente Mis cuerdas vocales No pueden cantar ahí Pero por alguna razón En ese momento Pude Tal vez a partir de ese momento Estiré las cuerdas vocales Que eso es lo que te da Los agudos Cuando tenés un registro más grave No sé lo que pasó Pero grabamos Post crucifixión A dos horas de la muerte de Luis En la tonalidad original Que era algo Que parecía imposible Porque yo no tengo Ese registro de voz Y Fue un disco muy emocional Muy emocional Muy visceral Y Yo qué sé Tengo 50 años Viste No voy a ser una boludez No tengo ningún apuro ¿Qué me importa? No hago discos Para grabar Para ganar guita No hago discos Porque me lo pide Un contrato Los hago porque Necesito hacerlo Las canciones Y Y me tomé mi tiempo Porque quería que el disco Hace un reflejo De algo muy importante Para mí Muy importante Mi vida misma Ha sido importante Los afectos Viste Lo que vale la pena Esta vida Los amigos La familia Los afectos El rock and roll El tango Alguna zamba Y sobre todo Poder descargarse A través de la música Que es lo que Intenté hacer Toda mi vida Es el mejor año De nuestras vidas Esto Música Deportes Entrevistas Seguí viendo Más videos Gamba En nuestro canal Gamba